La CNT está cabreada. Estamos aquí con la cabeza fría como siempre, tranquilos, pero muy cabreados. Hartos ya de tanto engaño, hartos de tanta manipulación, hartos de tanta nacional democracia capitalista y antiobrera. Y esta reforma laboral se la van a tener que guardar donde les quepa. ¡Que tomen buena nota! Nos estamos suicidando poco a poco y eso no lo podemos consentir. ¡La CNT siempre ha luchado! Autorismo y los anarquistas, empuñando la pistola hasta morir. Con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno... ...seamos mínimamente rebeldes. Intentemos cambiar la sociedad, porque esta sociedad es posible cambiar. Esta sociedad la podemos transformar si los hombres y mujeres... ...es que no caiga, es toda la democracia, pero todo el mundo continúa poder. No más militares, peatos, figuras, abajo de la iglesia, que caiga el poder. Personas de caiga, es la democracia, pero todo el mundo continúa poder. No más militares, peatos, figuras, abajo de la iglesia, que caiga el poder. Y que se la vamos a ganar a esos cabrones de Mercadona. El verdadero terrorismo. El terrorismo del Estado y de la patronal. El terrorismo que asesina día a día a trabajadores en los tacos... ...y condena a miles de millones de personas a una vida miserable y marginal. ¿Para cuándo es fin de ese terrorismo? Yo trabajaba en el supermercado Plus. Porque aquí la bomba... Porque aquí la bomba... Porque aquí la bomba... Porque aquí la bomba... ...que es turco de España! Por atacarnos en fielestar! Norazam firea revolucionaria. ¡Canzar revoluciones, hacia libertad! Oracan fía bomba... ...que es turco de España! Norazamina revolucionaria ... ¡F Us El Toro, dePoruda!